Los tips de belleza y naturales, hoy tenemos dos como siempre, el primero es para las manos secas y el otro es para el dolor de garganta. Las manos secas siempre nos generan incomodidad, por eso este tip es excelente para eliminar el problema. Además, muy sencillo y rápido de realizar. Lo que deben hacer es mezclar dos cucharadas de miel con tres cucharadas de aceite de oliva. Luego masajean durante diez minutos las manitos, después de este tiempo lavan con agua fría y para terminar pueden aplicar crema hidratante de su preferencia. El cambio es inmediato y se puede realizar todos los días. Le repito entonces, dos cucharadas de miel de abejas con tres cucharadas de aceite de oliva, se revuelve y se masajean las manitos durante diez minutos, después retiran con abundante agua fría y rematan con una cremita hidratante. Y el siguiente tip de hoy es para mejorar los dolores de garganta. Este dolor suele afectar a la persona cuando habla, genera molestias, en especial en las noches. Este tip les va a permitir aliviar el malestar. Lo que deben hacer es lavar muy bien un diente de ajo, lo mastican durante varios segundos. Esto lo puede hacer en las mañanas y en las noches hasta que supere el malestar. Un diente de ajo lo mastican por varios segundos y luego se lavan los dientecitos porque obviamente les puede dejar un olorcito por ahí. Y cómodo para los demás. ¿Uno? Un poquito. La mejor manera de, si uno tiene el olor del ajo, es que su pareja también coma ajo. Sí. Entonces ahí pues ya los dos pues, no juntos pero revueltos. Y luego.